Los rusos bombardearon Kupiansk en la región de Kharkiv. Casas y estructuras domésticas resultaron dañadas. Dos personas heridas fueron trasladadas al hospital. No pudieron salvar al hombre de 51 años. Y en la región de Nipropetoros bajo el fuego de arteria de los ocupantes Nikopol. Ahí murieron una mujer y un hombre. Otros dos lugareños resultaron heridos. Cinco rescacielos, tiendas y viviendas particulares fueron destruidas. Y más tarde, los drones kamikazas destruyeron el departamento de bomberos. El edificio y el coche del Servicio Estatal de Emergencias. En la región de Donetsk hubo casi 2.000 bombarderos enemigos. Resultaron heridos un residente de Petrivka y dos personas de Krasnogorivka. Los ocupantes destruyeron más de tres decenas de bienes civiles. En Zaporizhia resultaron heridos dos mujeres. Durante el ataque aéreo resultaron heridos los habitantes de las localidades de Magdaliniwka y Veselanka. En las zonas pobladas de primera línea de la región se llevaron a cabo 360 ataques con todo tipo de armas. Medio centenar de edificios escenetales quedaron destruidos. En la región de Gershon, un residente de Alexandria resultó herido en su propia casa. En la región resultaron dañados 12 edificios de gran altura y 54 viviendas particulares, infraestructuras críticas de transporte, oficinas de correos, instalaciones industriales y gasoductos. El bombardeo de la región de Sumy tampoco cesa. Durante el día, los rusos atacaron 190 veces pueblos y ciudades a lo largo de la frontera. Destruyeron una escuela, una empresa agrícola y casas.